Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente al canal, hoy en esta ocasión pues traigo como siempre lo que es un diagnóstico, en este caso traigo el diagnóstico de un código el cual es B1322 el cual es con respecto al sistema de bolsas de aire, en este caso pues aparece como un problema que puede darse de manera aleatoria por así decirlo, habla con respecto al sistema de peso del pasajero, así que en este caso les voy a mostrar como pueden solucionar el problema ya que es el problema más común que muchas veces se da, muchas veces a los vehículos se les hace lo que es una limpieza interior en el vehículo y de casualidad pues se pone el switch o se pone lo que es cuando se han desconectado todas las bolsas y de repente aparece ese código, lo primero que se nos viene a la mente es de que quedó algo desconectado pero después de comprobar y de haber revisado todos nos damos cuenta que no, así que en este caso les voy a mostrar paso a paso como pueden resolver ese problema que en la mayoría de carros coreanos sucede, incluso en algunos carros japoneses aparece con ese problema, así que amigos vamos al video. Bueno amigos, en este caso pues quiero mostrarles el código que aparece, bueno aparecen dos pero este de voltaje de batería bajo se da normalmente cuando se ha desconectado lo que es la batería del vehículo se ha descargado, pero quiero que vean lo que les mencioné con respecto al código 1322, el cual es un defecto del sistema de clasificación de peso, lo que sucede en este caso es que él pierde lo que es el peso, en este caso pues es necesario volver a recalibrar y les voy a mencionar como se hace esto. En este caso nos vamos a ir al sistema de sujeción suplementario inflable que realmente es el sistema de bolsas de aire, en este caso es una Kia Stool año 2011 motor 2.0 y nos vamos a ir aquí. En este caso les voy a mostrar por qué mete este código, en este caso vamos a seleccionar donde dice WSS sistema de clasificación de peso ya que es el primer punto donde vamos a ir. Y nos vamos a ir a donde dice leer flujo de datos, vamos a leer, vamos a darle estado de error y peso medido, entonces en este caso donde dice peso medido vean está midiendo menos 3000 o 3333, eso significa que está haciendo una medida demasiado alta comparado, está diciendo menos de 3000 kilos y como que estuviera, es una medida completamente errónea, entonces en este caso lo que nosotros debemos de hacer es irnos a la función especial, darle reajusto WSS, en este caso nos menciona que el asiento del pasajero debe estar totalmente vacío y dice que como mínimo debe aparecer como 0.30 kilogramos, así de que en este caso dice que el asiento del pasajero esté totalmente vacío, así que le vamos a dar a aceptar y hasta que nos dice esto asiento del pasajero delantero, hasta donde nos dice WSS reset completado es donde ya se ha confirmado el código y peso medido, entonces en este caso amigos hemos finalizado ya con lo que es el diagnóstico y reparación de este código, espero que les haya servido, recuerden es muy importante siempre tomar en cuenta las indicaciones las cuales menciona los códigos de los vehículos antes de empezar a hacer reparaciones por nosotros mismos, muchas veces sin antes consultar lo que son los manuales del fabricante pues empezamos a hacer pruebas cuando puede ser un problema bastante sencillo, así que amigos le doy las gracias a cada uno de ustedes y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de próximos videos, así que amigos hasta la próxima. ¡Gracias!